Ver reunidos a todas estas personas, personalidades en sí de la música, que saben comunicar emociones a través de cada una de sus ejecuciones, es algo que no podemos ver todos los días. Escogidos especialmente estos grupos musicales de barimba, ¿por qué? Porque hay que presentar lo mejor de nosotros mismos. Así que hoy vamos a disfrutar muchísimo con este grandioso ensamble. Maestros, ¿están listos? Eso, levanta la mano para ofrecernos hoy una cumbia, nada más y nada menos que de Don Guillermo de León Ruiz. Don Guillermo, aplausos para usted también y esa cumbia bailando con la llorona. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!